Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, soy Tere García Ruiz y continuamos con este curso para varones del interior a la vida. En el video anterior vimos cuál es el proceso evolutivo del varón desde que la mamá lo tiene en brazos hasta que alcanza la sabiduría. Ahora vamos a ver la dimensión del alma, las potencias del alma y continúo con el pensamiento agustiniano, lo retomamos y vamos a tratar de cotejar en la evolución evolutiva del ser humano con respecto a la madurez espiritual del ser humano. Agustín no es dualista, ya también lo expliqué en otro video anterior, en este mismo curso, sino que él propone un orden. El alma es la vida del cuerpo, pero Dios es la vida de la vida del alma y del cuerpo. Entonces, hay una supremacía divina, es el espíritu de Dios, el que habita en el ser humano, potencia al alma que ha sido creada por Dios junto con el cuerpo. Un cuerpo para un alma, un alma para un cuerpo, es unidad sustancial de cuerpo y alma. Pero si hay este orden, entonces esperaríamos que la inteligencia y la voluntad, que son las facultades del alma puedan levantar al cuerpo del polvo y de todas las pulsiones y que podamos ordenarnos de manera que tengamos salud mental, emocional y física. Entonces, este tema lo encontramos en una obra agustiniana que se llama La dimensión del alma. y en el capítulo uno, que va dirigido a Evodio, un compañero suyo, le propone seis cuestiones acerca del alma, origen del alma, Dios, patria del alma, la sustancia del alma. Evodio dice, como veo que tienes tiempo libre, te ruego me responda sobre ciertas cuestiones que no en vano ni a destiempo, según mi máximo modo de ver, me preocupan. Lo encierto es que muchas veces, al preguntarte multitud de cosas, creíste disuadirme. No recuerdo con qué máxima griega que prohíbe averiguar las cosas que están sobre nosotros, pero ahora no creo que nosotros estemos sobre nosotros mismos. Por lo tanto, al preguntarte ahora acerca del alma, no debo oír lo que está sobre nosotros, que nos importa, sino que más bien soy digno de escuchar que somos nosotros. Entonces Agustín le dice, dime en pocas palabras lo que desea saber acerca del alma. Y Evodio dice, así lo haré, pues de tanto pensar en ello lo tengo siempre a punto. Lo que quiero saber es el origen del alma, qué es, sus dimensiones, por qué fue unida al cuerpo y qué estado adopta cuando está unida al cuerpo y cuando de él se separa. Y Agustín dice, al preguntarme de dónde viene el alma, se me ocurren dos cosas, ya que es distinto decir de dónde viene el hombre, queriendo con esto averiguar su patria, y decir de qué consta, es decir, de qué elementos está compuesto. ¿Cuál de estas dos cosas quieres saber cuando me preguntas de dónde viene el alma? ¿Deseas acaso saber la región, diríamos, o patria, de dónde ha venido a este mundo, o más bien preguntas cuál es su sustancia? Y Evodio dice, a la verdad que uno y otro quisiera saber, pero prefiero dejar a tu discreción cuál sea la que yo deba saber primero. Agustín dice, creo que la patria o habitación propia del alma antes de venir a este mundo es Dios que la ha creado. ¿Cuál sea su sustancia? En Perón no lo puedo decir, pues pienso que no es ninguna de las conocidas y ordinarias naturalezas que percibimos con los sentidos corporales. Creo ciertamente que no es tierra, ni agua, ni aire, ni fuego, ni un compuesto formado por todos ellos, ni por sólo algunos. Y de la misma manera que si me preguntas de qué se compone este árbol que tenemos a la vista, te diría que de los cuatro elementos de que constan todos los cuerpos. Pero si continuaras preguntando de qué está hecha la tierra, el agua, el aire, el fuego, no hallaría que responderte. Así también, si me preguntas de qué está compuesto el hombre, te diré que de alma y cuerpo. Y si insistes y el cuerpo, ¿de qué te contestaré? De los cuatro elementos, más si me interrogas acerca del alma, como siempre me parece una sustancia especial y propia, no dudaré en responderte lo mismo que cuando me preguntaste antes por los elementos de la tierra. Y Evodio dice, no entiendo cómo puedes decir que tiene una sustancia propia, siendo así que según me has dicho, ha sido creada por Dios. Y Agustín dice, pues del mismo modo que no puedo negar que la tierra fue creada por Dios y sin embargo no puedo decirte de qué otros elementos consta la tierra. La tierra, por lo mismo que es tierra, es un cuerpo simple y por lo tanto entra como componente de todos los cuerpos integrados por los cuatro elementos. No hay pues contradicción cuando afirmamos que el alma ha sido creada por Dios y que tiene una naturaleza especial y propia, ya que el mismo Dios es quien le dio esta naturaleza particular y quien creó el fuego, el aire, el agua y la tierra para que todos estos formaran los demás. Bueno, la introducción la leo para que ustedes tengan el deseo de ir a la lectura que además es muy amena, es muy muy bonita y para que vayamos conociendo pues al ser humano, lo más posible que sea para cada uno y conocer al ser humano y y que esto nos ayude a que en la medida que mayor conocimiento tenemos podemos pues ganar seguridad y un compromiso, el compromiso de madurar. Entonces vamos a leer exactamente las potencias del alma, esto está en la misma obra en el capítulo 33 desde el parágrafo 70. Entonces sigue hablando con Evodio y le dice Agustín, ojalá pudiéramos preguntar ambos sobre esto a un sujeto doctísimo y que no fuera esto solo sino también elocuentísimo y sabio en toda la extensión de la palabra y hombre perfecto, de qué modo nos explicaría a él hablando y disputando lo que puede el alma sobre el cuerpo, lo que puede en sí misma, lo que puede delante de Dios, de quien ella, cuando está purificada del todo, está próxima y en el que tiene el sumo bien y todo su bien. Está como anhelando que haya quien nos explique, la humildad de Agustín es maravillosa, pero ahora como a mí me falta otro que me exponga a esta cuestión, me atrevo no obstante a no faltarte a ti y es una recompensa el que mientras trato de explicar en mi ignorancia lo que puede el alma, experimento a ciencia cierta lo que yo mismo puedo. Ven como hay unidad sustancial de cuerpo y alma, cuando trato de explicar lo que puede el alma, experimento a ciencia cierta lo que yo mismo puedo, habla de la totalidad del ser humano. Pero antes te contaré la grandísima e ilimitada esperanza de creer que voy a hablar de toda el alma, solamente lo haré de la humana, la sola que nos debe preocupar si es que nos preocupamos de nosotros mismos. Otra vez reitera el regreso a la totalidad del ser humano y lo ratifica. En primer lugar, ella, el alma, fácilmente lo observa cualquiera, vivifica con su presencia este cuerpo terreno inmortal, lo unifica y lo mantiene uno y no le deja disgregarse ni consumirse, hace que los alimentos sean distribuidos uniformemente por los miembros, dando a cada uno lo suyo, conserva su armonía y proporción, no sólo en cuanto a la hermosura sino también en su crecimiento y reproducción. Más estas cosas pueden considerarse comunes al hombre y a las plantas ya que también decimos que éstas viven, vemos y confesamos que cada una de ellas se conserva, se nutre, crece y se reproduce en su propia especie. El segundo grado, sube pues a otro grado y contempla qué puede el alma en los sentidos, dónde se comprende la vida más clara y manifiestamente. No se ha de dar oído a no sé qué impiedad completamente inculta y más de manera que los mismos árboles por ella repustecidos que afirma que la vid se duele cuando vendimia la uva y no solamente creen que sienten cuando se les corta sino que también ven y oyen. No es este el lugar de haber, de hablar de este sacrílego error. Ahora, según había propuesto, mira a ver cuál es el poder del alma en los sentidos y en el mismo movimiento, ¿por qué? Por el que es más claramente animal, por el que es más claramente animal. A ver, yo voy a ampliar la letra, si me permiten, porque si no, no voy a lograr prestarles un buen servicio. Entonces, voy a poner aquí catorce, creo que está mucho más cómodo para mí. Estábamos en este segundo grado. No es este el lugar de hablar de este sacrílego error. Ahora, según había propuesto, mira a ver cuál es el poder del alma en los sentidos y en el mismo movimiento por el que es más claramente animal. Bajo estos dos aspectos, nada podemos tener de común con los que fijan sus raíces en el suelo. Se concentra el alma en el tacto y por él siente y distingue lo caliente, lo frío, lo áspero, lo suave, lo duro, lo blando, lo ligero, lo pesado. Además, gustando, oliendo, oyendo y viendo, distingue innumerables diferencias de sabores, de olores, de sonidos y de formas. Y en todas estas cosas admite y apetece las que convienen a la naturaleza de su cuerpo y rechaza y huye las contrarias. Se retira de estos sentidos por cierto intervalo de tiempo, reparando sus actividades como con ciertas vacaciones, en el tropel y repetidamente da vueltas consigo misma las imágenes de las cosas que ha adquirido por medio de ellos. Todo esto forma el sueño y los sueños. También a menudo, por la facilidad de movimiento, se deleita saltando y vagando y, sin embargo, compone la armonía de los miembros. Hace lo que está en su poder por la unión de los sexos y de una doble naturaleza, forma un solo ser por la convivencia y el amor. No solamente concurre a engendrar los hijos, sino también a desarrollarlos, a protegerlos y alimentarlos. Se acostumbra a las cosas entre las cuales vive y de las que sustenta el cuerpo y difícilmente se separa de ellas como si le fuesen miembros. La fuerza de esta costumbre no rota ni por la separación de las cosas, ni por intervalo de tiempo, se llama memoria. Pero asimismo nadie niega que todas estas cosas pueden darse también en las bestias, en los animales. Entonces, vemos ya en estos dos primeros grados, el primero es pura sensación, el segundo ya hay sentidos conscientes, captamos información a través de los sentidos, después recordamos, soñamos y en esto tampoco hay gran diferencia con los animales. El tercer grado, elevate pues al tercer grado que es ya propio del hombre y piensa en la memoria de innumerables cosas grabadas no por la repetición, sino adquiridas y retenidas por la observación y por las imágenes. Entonces, pasamos de la sensación a la memoria, a la observación. Ya hay más atención. En tanto variedades de artífices, en el cultivo de los campos, en la construcción de ciudades, en las maravillas de variados edificios y monumentos, en la invención de tantos signos, en las letras, palabras, gestos, en cualquier sonido, en pintura y escultura, en tantas lenguas de diversas gentes, en tantas instituciones, en tantas cosas nuevas y en tantas restauradas, en tan gran número de libros y de cualesquiera monumentos para conservar el recuerdo y tan grande preocupación por la posteridad en las clases de edificios, poderes, honores y dignidades, sean las familias, sean el estado, ahora en tiempo de paz, ahora en tiempo de guerra, sean las ceremonias profanas o en las sagradas, en las, en la potencia de razonar y de imaginar, en los ríos de elocuencia, en la variedad de poesías, en mil invenciones por causa del juego y de la diversión, en la práctica de la música, en la exactitud de la medida, en la ciencia del cálculo, en la conjetura de lo pasado y de lo futuro por medio de lo presente. Grandes son estas cosas y perfectamente adecuadas al hombre, pero todavía son comunes, a doctos e indoctos, a buenos y a malos. No hay diferencia entre doctos e indoctos, buenos y malos, todos disfrutan de las cosas y hay observación y aprecio por las cosas que el hombre es capaz de hacer, pero en lugar de observar al hombre, observa a las cosas que el hombre es capaz de hacer. En el cuarto grado, dice San Agustín, así que prepárate y salta al cuarto grado en el cual empieza la bondad y toda verdadera alabanza. Es aquí donde el alma se atreve a anteponerse no sólo a su cuerpo si él juega un papel importante en el universo, sino también al mismo universo y a no considerar los bienes de este mundo como suyos y comparados esos bienes con su poder y hermosura a diferenciarlos y despreciarlos. Se da cuenta que el ser humano es más bello que todas las cosas. Cuanto más se deleita en sus bienes, tanto más se abstrae de lo inmundo. Se purifica toda y se vuelve mundísima y perfecta. Se fortifica contra todas las cosas que intentan separarla de su pensamiento y propósito. Ya hay una mirada hacia sí mismo. El ser humano en el cuarto punto empieza a ver al ser humano y se maravilla del ser humano. Aprecia en mucho la compañía humana y no quiere para otro lo que no quiere para sí. Obedece a la autoridad y a los preceptos de los sabios y cree que Dios le habla por medio de ellos. En esta preclara actividad del alma hay aún trabajo y grande lucha contra las adversidades y halagos de este mundo. En el mismo trabajo de purificación existe el miedo de la muerte, a veces no grande, pero otras vehementísimo. No grande cuando cree firmemente que el ver si es verdadero esto no está permitido sino al alma del todo pulgada. Que todas las cosas están gobernadas por la gran providencia y justicia de Dios y no hay muerte que sobrevenga injustamente, aunque tal vez la cause un malvado. Pero se teme fuertemente la muerte en este grado cuando la fe en aquello es tanto más débilmente cuanto más cuidadosamente lo busca. O cuando se ve poco, porque la tranquilidad necesaria para investigar las cosas oscuras es menor debido al miedo. Además, cuanto más y más conoce el alma en ese mismo progreso, la diferencia que hay entre el alma pura y la impura, tanto más teme que Dios la pueda soportar manchada, menos que se soporta a ella misma, una vez abandonado el cuerpo. Pero nada más difícil que temer a la muerte y abstenerse. Claro, cuando el ser humano hace conciencia de sí mismo y entonces ya la mirada no es hacia afuera a las cosas, sino a quién es el ser humano, entra ese temor de morir porque no se ha alcanzado el grado de sabiduría necesario como para saber que ya te vas al cielo, sino que hay angustia y preocupación de no haber alcanzado todo el potencial humano en belleza y bondad. Pero nada más difícil que temer la muerte y abstenerse como lo exigen los mismos peligros de las hechanzas de este mundo. Es tan grande, sin embargo, el alma que aún esto lo puede ciertamente con la justicia protectora de Dios, sumo y verdadero, con la que conserva y gobierna el mundo, con la que hace también que no sólo existan las cosas, sino que existan de tal forma que no pueda haber en absoluto nada mejor. A Dios encomienda písima y confiadamente para que la ayude y la perfecciona, la perfeccione en tan difícil trabajo de su purificación. El cuarto grado es súper interesante, es como un despertar de la conciencia. El quinto grado, una vez realizado esto, es decir, cuando estuviera el alma libre de toda imperfección y limpia de manchas, entonces finalmente se alegra sobre manera en sí misma, ni teme absolutamente nada por sí, ni se angustia a lo más mínimo por cualquier asunto suyo. Este es pues el grado quinto, una cosa que es en verdad procurar la pureza, otra haberla logrado, una cosa completamente distinta es la acción por la que se purifica ella misma manchada, otra por la que no consiente mancharse de nuevo. En este grado llega a captar su grandeza en todas sus facetas, es entonces realmente cuando tiende hacia Dios con una inmensa e increíble confianza, es decir, tiende a la contemplación misma de la verdad y a aquel altísimo y misterioso premio por el que tanto ha trabajado. Estamos como un poquito más allá de la mitad del camino, pero pasamos al sexto grado y es un salto muy fuerte, radical. Por esta acción, es decir, el deseo de entender las verdades supremas es la más alta visión del alma y nada tiene más perfecto, mejor y más recto. Este pues, el sexto grado de su acción, una cosa es purificar el ojo del alma para que no mire inútil y temerariamente y vea mal, otra guardar y robustecer esta misma salud y otra dirigir ya la mirada serena y derecha a lo que se ha de ver. Entonces, primero se descubre, en el cuarto grado comienza a descubrir que el ser humano es lo más hermoso, lo descubre en sí mismo, comienza a observar todas sus capacidades y las dirige hacia Dios porque busca belleza y bondad. Y en el sexto grado está constantemente buscando conservarlo ya alcanzado, robustecerse y dirigir la mirada serena y derecha a lo que se ha de ver, que es la belleza, la bondad, la verdad. Los que tal quieren hacer antes de que estén limpios y sanos, de tal manera son ofuscados por aquella luz de verdad, porque si usted va, por ejemplo, a un retiro espiritual donde se pretende hacer un ejercicio de purificación, se puede, se pretende hacer una, un proceso de interioridad, de trascendencia, de pronto puede llegar a ver una luz verdadera, pero no ha vivido el proceso humano que corresponde a su edad, a su madurez neurológica, a sus experiencias, el autoanálisis, la redacción de la propia vida para encontrarle sentido a cada parte, a cada lustro, a cada momento fuerte de su vida, a personas significativas, o sea, no ha vivido este proceso desde otros, otras dimensiones o campos del, del mismo ser humano, que puede ser el campo psicológico, biográfico, relacional, de estudio, de trabajo, pero bueno, puede ser que de pronto vea una luz, ¿no? La luz, la luz, pero no está preparado y entonces miren, los que tal quieren hacer antes de que estén limpios y sanos, de tal manera son ofuscados por aquella luz de verdad, que no sólo creen que no existe en ella nada de bien, sino que tiene muchos males y la niegan en nombre de la verdad, maldicen a la medicina y se refugian con cierta pasión y lamentable placer en las tinieblas que su enfermedad les permite, claro, porque ver la belleza, la bondad, el bien, nos compromete, porque no es así como un milagro que no nos exija correspondencia, reciprocidad, respuesta, compromiso. Entonces, por lo que dice el profeta por inspiración divina y muy rectamente, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva mis entrañas con espíritu firme. Creo que espíritu firme es el que hace que el alma no pueda desviarse y errar en la búsqueda de la verdad, el cual no se renueva ciertamente en ella si antes no tuviera el corazón puro, es decir, si antes el mismo pensamiento no se aparta y limpia de toda pasión y del fango de las cosas caducas. Entonces, la luz podría deslumbrar o cegar o herir al hombre que no está todavía listo, dispuesto, pronto y presto a corresponder a la verdad que conoce, a la verdadera verdad. Y si no cae, si no se, si no rechaza este encuentro y si acepta continuar asumiendo toda la belleza, bondad y verdad que encuentra, entonces pasa al séptimo grado. En la misma visión y contemplación de la verdad que constituye el séptimo y último grado del alma, no es ya grado, sino más bien cierta mansión a donde se llega a través de los grados. ¿Cómo expondré yo las alegrías, el goce del supremo y verdadero bien, la inspiración de su serenidad y eternidad que allí habrá? Grandes e incomparables almas hablaron de estas cosas cuando creyeron conveniente y creemos que también las vieron y las ven. Claramente me atrevo a decirte ahora, nosotros si observamos constantemente el camino que Dios nos manda y que tomamos para seguirle, hemos de llegar por virtud y sabiduría de Dios a aquella suprema causa o al supremo autor o al supremo principio de todas las cosas o llámese como se quiera con más propiedad a cosa tan grande. Visto esto, comprenderemos verdaderamente cómo todo debajo del sol es vanidad de los que devanean, pues vanidad es el engaño y los que devanean son los engañados y los que engañan unos y otros. Con todo, es permitido conocer la gran diferencia que hay entre estas cosas y las que verdaderamente son y cómo no obstante aún estas mismas cosas fueron creadas por su autor Dios y en comparación de aquella son nada, pero consideradas en sí mismas son hermosas y admirables. Entonces comprenderemos cuán verdaderas son las cosas que se nos ha mandado creer, cuán óptima y saludablemente fuimos alimentados dentro de la iglesia nuestra madre y cuál es la utilidad de aquella leche que el apóstol Pablo dice haber dado, cómo viveron a los pequeños. Recibir este alimento cuando uno se alimenta aún de la madre es utilísimo, vergonzoso cuando ya se es grande, despreciarlo cuando se tiene necesidad es lamentable, criticarlo en ocasiones u odiarlo es criminal e impío, pero administrarlo y distribuirlo convenientemente es muy laudable y caritativo. Veremos también tantos cambios y vicisitudes de esta naturaleza corpórea mientras permanece bajo las divinas leyes, la misma resurrección de la carne que unos creen remisamente y otros no la creen en absoluto, la tenemos tan cierta que no es más cierto para nosotros que el sol a devolver y nacer a nacer una vez puesto. Hay quienes se ríen de la naturaleza humana asumida por el hijo poderosísimo eterno inconmutable de Dios para ejemplo y como primicias de nuestra salvación, de su nacimiento de una virgen y de los demás milagros de esta historia. A estos los despreciamos como aquellos niños que viendo a un pintor que pinta en las tablas que tiene delante creen que no puede pintar un hombre si el que pinta no mira otra pintura. Es tan grande el placer contemplando la verdad, sea cualquiera el aspecto bajo el cual la puede contemplar uno. Es tanta la pureza, la sinceridad, tan inmutable su fe, que jamás creerá haber sabido algo en otro tiempo cuando le parecía tener ciencia y para que no sea prohibido al alma toda unirse por completo a toda la verdad llega a desear como supremo beneficio la muerte que antes temía. Es decir, y para que no sea prohibido al alma toda unirse por completo a toda la verdad llega a desear como supremo beneficio la muerte que antes temía. Es decir, la fuga y evasión completa de este cuerpo. Bueno, como ven, es súper interesante, es apasionante este proceso y San Agustín sabe que el ser humano va a vivir, de hecho, él en una parte cuando iba a pasar ya de del punto tres al cuatro o del seis al siete, dice sí, sí quiero, sí quiero, pero no, no ahora, mañana, mañana. Él sabe que constantemente postergamos, que tenemos temor, pero este lo importante es que sepamos que es posible ser más fuertes, más sólidos, más íntegros, que es posible amar a Dios sobre todas las cosas, que es posible conocernos a nosotros mismos y superarnos y que en el orden de las cosas, como pues Dios es el que va por delante de nosotros, pues entonces hay que confiar. Miren, si les contara esta historia en relación al amor de pareja, podríamos verlo de esta manera. Primero hacernos unas preguntas, ¿quieres ser feliz? Pues sábete que Dios es la felicidad. ¿Quieres amar? Pues Dios es el amor. ¿Quieres ser sabio? Pues Dios es la sabiduría. ¿Por qué querría un hombre, un varón ser sabio? Porque quiere solidez, quiere sentirse seguro, quiere alcanzar serenidad, quiere tener fortaleza, quiere saber guiar a la mujer y a los hijos, quiere transmitir fuerza, quiere transmitir paz. Pues todo eso es lo que Dios nos da. Entonces, viendo estas siete dimensiones del alma, primero es el nacer, ¿no? El reproducirse, primero es la sensación, después los sentidos, después la observación y el aprecio de las cosas, me educo dentro del contexto en el que vivo. Después, reconocer a la persona humana como lo más bello y sagrado sobre la tierra. Y el hombre podría decirle a la mujer, te conozco, te reconozco, te deseo, te necesito, te elijo y te quiero. Pero qué extraño, dirán, si en el segundo punto ya se aparearon y resulta que hasta el cuarto se dan cuenta de que lo más importante es la persona humana. Bueno, siempre hay que rectificar la intención. A lo mejor el primer encuentro fue ultra romántico y apasionado, pero han permanecido juntos, han tenido hijos, ahora por fin se descubren en todo lo que significa persona humana, hijos de Dios, y para esto ayuda mucho los hijos, ¿no? Cuando se tienen hijos, uno comienza a descubrir la magnificencia divina del amor en el ser humano, a Dios en el ser humano, y de ahí la mirada hacia los hijos nos puede despertar el aprecio, el reconocimiento, y la mirada de amor y de asombro hacia la mamá o el papá de nuestros hijos, y si ya están separados, pues el amor y el reconocimiento hacia otra persona. Lo importante en este punto cuatro es que al fin se reconoce que el ser humano es lo más bello sobre la tierra. Y entonces comenzamos a tomarnos en serio esto de conocernos a nosotros mismos. Comenzamos a entender que sí es posible amarnos. Yo no sé si les ha pasado a algunos señores que les dicen, es que te falta amarte, tienes corazón de pollo, todas las mujeres abusan de ti, te maltratan, ¿no? Bueno, es posible que usted se conozca verdaderamente, es justo y necesario que se reconozca bello y bueno como hijo de Dios, que se ame y comience a amar, amar sin complejos, amar sin pedir nada a cambio, amar para dar protección, no para ser protegido. Y entonces en este proceso preguntarse, ¿y quién nos hizo así de maravillosos? Pues Dios, ¿verdad? Entonces vamos a buscar a Dios, que es nuestro Hacedor, y cuando se topa con Dios, puede salir huyendo o puede quedarse ahí, seguir conociendo a Dios y amándolo, que Dios no es celoso, Dios no le va a privar de amar al ser humano, al contrario, con un pie camina Dios, con un pie camina hacia el ser humano. Entonces el amor de Dios lo lleva a amar más, a la persona que ama. Y en esta misma obra de la dimensión del alma, San Agustín también lo explica de otras, de otras formas. Esto es lo que leímos, la columna izquierda, ¿no? En palabras cortitas, pero también lo explica de otras tres formas. La primera etapa se puede llamar animación, el cuerpo o con belleza de otro. A ver quién lo entiende de una forma u otra. Se los voy a leer en forma vertical mejor. Animación, sensación, arte, virtud, tranquilidad, introducción al conocimiento de Dios y contemplación. De arte a virtud hay un salto de las cosas a la persona humana y otro salto muy fuerte. Es de esta introducción a la contemplación y es donde algunos pueden dar e irse de caída libre y regresar casi casi hasta el principio. No importa, es búsqueda y encuentro continuo. Hay que tenernos paciencia y perseverar en este deseo. Voy a llevar una vida serena y una vida feliz. Otra forma de decirlo es el cuerpo, por medio del cuerpo, en torno al cuerpo de otro, para sí misma, en sí misma, hacia Dios y ante Dios. Y otra forma de decirlo para ver cuál es la que usted entiende mejor. Todas estas formas son formas agustinianas de decir lo mismo. Con belleza de otro, con belleza a través de otro, con belleza en torno a otro, con belleza hacia lo bello, con belleza en lo bello, con belleza hacia la belleza, con belleza ante la belleza. Qué lindo. Bueno, en la próxima ocasión vamos a ver esto de la mujer y vamos, así como vimos el proceso en el varón, vamos a ver el proceso en la mujer. Ahora, es muy importante que profundicemos más en por qué Dios tiene que ser cabeza del hombre para que pueda él ser cabeza de la mujer y por qué tendría que ser cabeza de la mujer y la mujer su corazón, como si usted no tuviera corazón, si el ser humano es unidad sustancial de cuerpo y alma y es la totalidad, recordemos que sí, efectivamente, cada persona es una totalidad, unidad sustancial de cuerpo y alma que tiene que vivir un proceso para alcanzar la máxima dimensión del alma, todas sus potencias humanas bien desarrolladas y fortalecidas, pero que tenemos una naturaleza distinta, hombre y mujer en algún sentido. La parte sexual afecta a todo el ser, cuerpo, mente, alma y también en forma natural nuestra vida, nuestro ser, mujer u hombre, nos conduce a ciertas, a ciertos comportamientos naturales. Por ejemplo, una mujer muy femenina bien identificada con su sexualidad, tendrá un sentido materno propio de su naturaleza específica, tendrá la capacidad y la serenidad de ser receptiva, de quedar embarazada, de dedicar tiempo al cuidado, su mayor esmero será cuidar al bebé que lleva en el vientre, de tener la fortaleza para dar a luz, de estarse quietecita para amamantar al bebé y las mismas hormonas que segrega durante este proceso le dan serenidad, como que la tienen en una etapa de enamoramiento y en soñamiento y como obnubilada, como entregada a la causa de la crianza del bebé. Y eso no lo tiene el varón, ¿no? Entonces vemos como la misma naturaleza nos dota de todo aquello que nos provoca ciertas conductas, comportamiento, actitud ante la vida, actitud ante la vida. La mamá abriga, nutre y esto es también propio de las hormonas femeninas, ¿no? Entonces, cuando hombre y mujer se aman, ella es una totalidad como mujer, ella es una totalidad como hombre, pero cuando se unen, viven la experiencia de Dios trino, la imagen y semejanza con Dios de una forma muy evidente y eso es gozoso y eso es fecundo, es padre, hijo y espíritu santo manifiestos en el amor de hombre y mujer, donde la mujer es el amor, el espíritu santo, digamos, donde el hombre es el padre, es el protector, es el que guía, el que dirige, el que abre brecha, el que va por delante y eso da seguridad. Una mujer muy femenina no quiere que cuando abraza a un hombre siente que tiene a un hijo en sus brazos, para eso ella va a ser madre o ya es madre, ella quiere que cuando el hombre la abrace, ella sienta la fuerza del hombre, ella tiene que sentir que ese hombre está entero, completito, dándole fuerza a ella, protegiéndola a ella, ¿no? Entonces, por eso hay que buscar la madurez y la solidez, porque pudiera ver que hay una relación sexual o hay un encuentro amoroso o hay un compromiso de amor con una mujer, usted señor, con una mujer, pero en el fondo la mujer se da cuenta que ese hombre no está entero, que ese hombre está frágil, que ese hombre se le presenta como un hijo y no como un hombre y la mujer es intuitiva y es muy perceptiva y la mujer se da cuenta, ¿no? Y en cambio, o sea, la mujer es tan madre, naturalmente, es, es, tiene la maternidad en todo su ser, que le sorprende cuando un hombre le hace ver su ser mujer, mujer, no solo madre, sino algo distinto de la maternidad, su ser mujer, se siente amada como mujer, despierta todo su ser mujer, pero eso solo lo logra, ese despertar solo lo logra un hombre, hombre, un hombre de verdad. Entonces, por eso es importante hablar de estos temas, no lo echen en saco roto, aunque sea difícil, podemos después en lo privado hacer un diálogo filosófico punto por punto y con preguntas y respuestas, con un cuestionario, con un diálogo monólogo que usted puede aprender a realizar, va descubriendo. La importancia de vivir este proceso y también de tenerse paciencia y si va para adelante y para atrás en su proceso de madurez, no se preocupe, no, no decepcionarse de sí mismo, no caer en la desesperación, es un proceso que requiere esfuerzo y es cuestión de práctica, en la medida que practicamos ser mejores seres humanos, cada vez lo hacemos mejor, en la medida que practicamos amar bien, cada vez lo hacemos mejor, en la medida, es cuestión de práctica, todo en la vida. Pásela bien haciendo el bien, nos vemos en la próxima. Gracias.